Hola, soy Alfredo Caro Espinosa y voy a leer un poema que es parte de un libro en el que traté de hacer un poema de largo aliento. Creo que funciona como poema de largo aliento, pero también puede leerse en partes. Entonces voy a leer un fragmento que por lo pronto es el número 24. El libro casi está terminado, pero quizás ese número cambie. Y bueno, es un poema que pocas veces me pasa que lo escribí y me gustó porque habla de algo muy íntimo, una anécdota muy personal. Y creo que a veces la poesía tiene que ser eso y es como la diferencia más grande que tiene con la prosa, con la narrativa. Que en la poesía puedes conocer al autor de una manera más íntima. Bueno, en este poema puse un epígrafe que es de un autor que me encanta y que creo que es un poema que pude haber puesto en cualquiera, pero sobre todo en este hace mucho sentido porque sí lo inspiró de cierta forma, al menos en la manera en que está escrito. Y dice, Esos son más o menos los recuerdos que tengo y los escribo acá porque que yo sepa la poesía, lo que se dice la poesía, solo es posible cuando te falta algo o cuando algo se te está por escapar. Mariano Blat 7, 8, 9, 10, 11 vagones del tren. Jamás me he subido a un tren, no lo recuerdo. Pasé buena parte de mi infancia viajando hacia la frontera y de esos viajes recuerdo jugar con mi padre y mi hermano a contar los vagones del tren ya cerca de Ciudad Juárez. La palabra pasatiempo nunca fue tan precisa. 31, 32, 33 vagones del tren. Mis padres hablaban cosas de adultos. El seguro del carro, las casetas, para qué alcanzaba el dinero. Una suerte de estrategias y requeríamos permisos. No lo recuerdo. No tenía que preocuparme por cosas serias. 67, 8, 9, van 70 vagones del tren. Mis hermanas no siempre iban. La mayor se casó joven y éramos pequeños. La de en medio quizás no quería ir, pero a veces estaba allí y me hacía preguntas acerca de momentos que yo conservaba claros en mi memoria. En ese entonces lo recordaba todo con una tremenda claridad. Ahora hay mucho que no recuerdo. 81, 82, 83 vagones del tren. Mi hermano y yo continuábamos el juego. No recuerdo mucho, pero sé que a toda costa tenía que contar todos los vagones. Mi padre contaba conmigo para saber cuántos eran. Yo contaba con mi padre para llegar a un destino al que no pedí llegar, pero a veces disfrutaba. Contaba con mi madre. A veces, muchas durante un tiempo, era ella quien nos llevaba. Yo seguía contando. Alguien en ese vehículo debía saber cuántos vagones eran. 99, terminé. Fueron 100 vagones del tren. No recuerdo el número exacto de ninguna vez. No recuerdo siquiera cuántas veces fueron. Sé que debieron ser más de 100 vagones del tren, pero esto es un poema. Lo siento. A veces el ritmo es más importante que la verdad. Llenaré cada hueco en mi memoria con poesía. Y cuando me encuentre allí, contaré cada vez cuántos son los vagones del tren.